¿Qué ha cambiado durante 60 días en los cuales estuvo en vigencia el famoso decreto? El gobierno en 60 días, más un año de ley habilitante, no ha adoptado ninguna medida que tenga algún sentido para resolver la crisis económica que vive y que sufre el pueblo venezolano hoy. Lo único que hizo en los 60 días de vigencia del decreto fue modificar la unidad tributaria, cuestión que hace 10 días fue solicitada por el diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Lo único que hizo en esos 60 días fue el decreto para modificar la unidad tributaria. No hizo más nada. Por otra parte, hay que decir lo siguiente. La situación en esos 60 días, lejos de mejorar, se ha agravado. Y se ha agravado tanto que el presidente del Banco Central no quiso venir a la Asamblea Nacional hoy. Después que se había comprometido su palabra ante el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Ramos Alú, de que vendría hoy a solicitud y a requerimiento del vicepresidente, el profesor Aristóbulo Isturi, que aquí, frente a ustedes y frente a nosotros, nos dijo que cualquier duda en materia económica la transáramos con el doctor Merentes, presidente del Banco Central. Cursada la invitación, ratificada su comparecencia, hoy a las 10 de la mañana, informa que no puede venir por causas extrañas o ajenas a su voluntad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un presidente del Banco Central que se niega a explicar las razones de la crisis que nos lleva a la aprobación de un decreto. Entonces, no hay los elementos, ni desde el punto de vista económico, ni desde ningún otro punto de vista, que puedan justificar hoy la aprobación de ese decreto. Pero es que hay otros elementos. Y lo que se ha pasado a lo largo de los 60 días, es que el gobierno trata de resolver su crisis fiscal, principalmente, agravando la crisis del pueblo venezolano. Impuestos, alza de precios, y no alza de precios cualquiera, alza de precios de hasta 1.500 en algunos rubros, como el caso del café, y 600% como el caso del arroz. Es decir, una espiral inflacionaria que está devorando los salarios y el poder adquisitivo de los venezolanos. Ese es el saldo de los 60 días del decreto que mandó Nicolás Maduro y que hoy nosotros vamos a negar en esta Asamblea Nacional.